La Diputación Foral de Iguipúzcoa se ha marcado un objetivo general que es el de la recuperación económica en el territorio y dentro de ese objetivo general nos hemos marcado otro, ser el territorio con menor desigualdad entre los habitantes a nivel de toda Europa. Para conseguir ese objetivo hemos puesto en marcha la Dirección de Equilibrio Territorial dentro del Departamento de Promoción Económica y también hemos puesto en marcha el programa Landa Iguipúzcoa Plus, dos líneas de trabajo enfocado a los municipios de menos de 2.500 habitantes en el que vamos a expandir la banda ultra rápida y también vamos a poner en marcha proyectos estratégicos para la reactivación de esa economía. Y luego estaríamos hablando de la nivel de toda Iguipúzcoa en el que marcamos la rehabilitación de la red eléctrica y también la línea que hoy presentamos de todo lo que es la rehabilitación de los caminos rurales a los caseríos y a los municipios pequeños.